La Procuraduría General de la República, PGR, informó este miércoles que el astro mexicano Rafael Márquez Álvarez, acusado de lavar dinero para el narcotráfico, se presentó voluntariamente a declarar. Dijo que trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, como lo señala el comunicado emitido de Washington. La unidad es la virtud más grande que tiene el Partido Revolucionario Institucional y es la que estoy seguro que nos llevará al triunfo el próximo año a nivel nacional, afirmó Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, acompañado, entre otros, por José Narro Robles, José Antonio González Anaya, Francisco Labastida Ochoa y la dirigente estatal del PRI, Alejandra del Moral Vela. El gobernador electo afirmó que el PRI tiene una nueva oportunidad para renovarse, transformarse y refrendar su compromiso con las causas sociales para que queden plasmados en los estatutos y documentos básicos de este partido. Fuerzas federales inhabilitaron en Puebla dos tomas clandestinas y aseguraron tres vehículos, dos de ellos con 19 contenedores con aproximadamente 18.000 litros de aparente hidrocarburo, informó la Comisión Nacional de Seguridad, CNS. Las acciones de los elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, en coordinación con personal de seguridad regional, se llevaron a cabo en las inmediaciones del municipio de San Martín, Texmelucan, Puebla, en el marco de la estrategia para abatir la sustracción ilegal de hidrocarburo. La presunta líder del cartel de Cancún, Leticia Rodríguez Lara, Doña Leti, fue capturada por la Policía Federal y la Secretaría de Marina en el Estado de Puebla. La Policía Federal informó que Doña Leti fue detenida en un amplio operativo realizado de manera coordinada por ambas autoridades. La Policía Federal informó que Doña Leti fue detenida en un amplio operativo realizado de manera coordinada por ambas autoridades. La presunta narcotraficante es investigada además por la supuesta comisión de homicidios, así como secuestros y extorsiones cometidos en Cancún, al mantener una disputa por el control de la plaza entre carteles de los Zetas del Golfo y Jalisco Nueva Generación. El municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, debe más de 35 millones de pesos a sus ex trabajadores despedidos injustificadamente y no quiere ni puede pagarles. Un documento oficial en el que algunos particulares solicitaron la suspensión de todo el equipo de ediles, regidores y alcalde de aquella localidad y otro, con las mismas intenciones, pero en contra de la síndico. Llegaron a las manos de este medio de comunicación. En él se estipula que debido a algunas deudas millonarias que el ayuntamiento ostenta con policías municipales, se vuelve inoperante.